bueno y finalmente llegamos a parma bienvenidos a parma entonces vamos a buscar el centro de la ciudad y aquí vamos caminando por el viale paolo toski es la vía que cuando sales de la estación en la que te encuentras allí una vía muy amplia y se caminan unos 5 minutos y llega a todo lo que es el centro histórico de esta ciudad bueno y hemos llegado al palazzo de la pilota realmente aquí hay mucho por conocer hay una biblioteca hermosísima también hay un teatro en madera que es el teatro farnese y bueno acá estamos en uno de los lugares históricos de los lugares turísticos de los lugares a conocer acá en parma vamos a conocerlo el palazzo de la pilota es un complejo de edificios situados entre piazzale de la pacha y lungo parma en el centro histórico de parma su nombre deriva del juego de la pelota que jugaban los soldados españoles destacados en parma hoy la plaza es una gran área verde que contiene dentro el monumento al partillano y el monumento a giuseppe verde el palazzo de la pilota alberga algunas de las instituciones más importantes de la ciudad como la biblioteca palatina el museo arqueológico la galería nacional teatro farnese y la universidad de parma bueno aquí ya tenemos el billete nos costó 10 euros la entrada estoy muy emocionado porque este teatro que vamos a conocer es un teatro hecho todo todo en madera y es único es único y vamos a conocerlo wow este teatro es verdaderamente bellísimo bellísimo nunca había visto un teatro como este estoy emocionado emocionado una monumental puerta de madera pintada adornada por una corona ducal nos conduce al teatro farnese un escenario espectacular que aún conserva el recuerdo de la asuntosa vida de la corte de los ducales de farnese hoy el teatro nos devuelve una de las arquitecturas teatrales más extraordinarias del siglo 17 el teatro farnese ubicado en el primer piso del palazzo de la pilota fue construido en la antigua sala de las armas entre 1617 y 1618 en un proyecto del arquitecto ferrarese giovanni batista nació por voluntad del duque de parma y piachenza ranucho farnese que tenía la intención de celebrar con gran altura la visita del gran duque de toscana cosimo de medici la inauguración tuvo lugar sólo en 1628 para la oda entre margarita de medici y el duque eduardo debido a la complejidad de la configuración del escenario y sus costos muy altos el teatro sólo se usó nueve veces para bodas ducales o visitas de estado importantes acá hemos entrado a un salón que queda atrás de la gradería del teatro y les voy a mostrar cómo es su estructura por detrás pues hemos entrado acá a una galería de arte que queda en la parte de atrás del teatro y hay unas pinturas famosas muy antiguas muy bonitas como esta de pintoretto desafortunadamente no hay muy buena iluminación acá pero está bellísima la pintura o esta la escapiliata de leonardo da vinci y aquí tenemos una pintura de mercante el retrato de francesco farnese de 1700 y antonio farnese a caballo estas pinturas están bellísimas mire nada más el detalle parecen fotografías es increíble verdaderamente lindas lindas y qué tal este cuadro david con la cabeza de goliath es el nombre bueno y después de haber visitado ese bellísimo bellísimo teatro farnese me la pasé horas allí apreciándolo y viendo toda la galería todo eso es lo que va incluido por los 10 euros que se paga y aquí vamos a entrar a la biblioteca palatina que es así es gratuita si no quieres pagar ninguna entrada al menos a la biblioteca palatina si puedes entrar ten en cuenta que está cerrada los domingos wow pues está preciosa preciosa esta biblioteca les recuerdo que es gratis la entrada para los que vengan acá a parma la pueden visitar siempre cuando no vengan un domingo la biblioteca palatina fue fundada por felipe de borbón en 1762 e inaugurada en presencia de josé de austria en 1769 la real biblioteca de parma desde el principio tenía un destino público y encontró espacio en el gran palazzo de la pilota conserva una colección extraordinaria de manuscritos y volúmenes preciosos entre ellos la divina comedia y aquí a un lado de la biblioteca me he encontrado este salón que es como para venir a leer y está lleno lleno de pinturas por todos lados hasta el techo bueno se llegó el medio día creo que ya es hora de buscar el almuerzo y vamos a buscarnos un plato típico de aquí de parma es el risotto a la parmigiana cómo no comer en esta ciudad bueno yo he llegado a este lugarcito a comernos un risotto a la parmigiana como dicen por ahí a donde vienes haz lo que vieres vamos a ver qué tal nos va bueno acá tenemos el risotto a la parmigiana con un nombre bastante largo que ya se los escribo por acá con un vinito buen provecho bueno pues les cuento que ese risotto a la parmigiana con spig y con todo ese nombre largo estuvo delicioso el vino olvidé decirles que es un vino de la región de la Emilia Romagna tipo Cabernet y la cuenta fueron 16 euros muy económico para comerte un plato de la región con un vino de la región delicioso estado y aquí hemos llegado a la catedral no he entrado todavía pero dicen que es espectacular por dentro vamos a mirarla pues la iglesia es espectacular está llena de frescos por todo lado prácticamente lo único que podemos ver que no tiene frescos son las columnas de resto toda 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 está completamente llena de frescos la catedral de parma ha sido un lugar de arte historia y santidad durante 900 años entrar en este lugar significa vivir la fe abrirse al arte y acercarse a uno de los tesoros más preciados de la ciudad un imponente ciclo de frescos que acompaña el viaje de los fieles a lo largo de toda la nave central es la historia pintada de la vida de cristo y de episodios tomados del antiguo testamento tanto la pared derecha como la pared izquierda están completamente ocupadas por frescos que siguen una organización temática precisa en las pinturas se representan episodios del nuevo testamento en los arcos hay imágenes tomadas del evangelio mientras que en las lunetas hay representaciones de personajes alegóricos pues esa visita a la cripta estaba increíble la parte de abajo parecía como especie de bóvedas wow es verdaderamente bellísimo bellísimo ese lugar bueno aquí con esta máquina podemos meterle dos euros y vamos a iluminar el techo esta espectacular iglesia vamos a mirar pues como pueden ver si iluminamos toda la iglesia con dos euros cerca de la catedral encontramos el batisterio de parma una construcción octogonal y revestido al exterior de mármol rosa de verona representa ya la transición arquitectónica del románico al gótico bueno acá en el palazzo del gobernator encontramos este reloj solar que ya les explico cómo funciona podemos ver vamos a hacernos un poco en diagonal para que miren ese tipo de varillas digámoslo así que se ven allí lo que hacen es que con la luz del sol hacen una sombra y marcan allí hay un reloj para antes del mediodía y otro para después del mediodía es bueno ya en la tarde venirte a relajar un rato al parque ducale que es lo que nos falta por recorrer acá en parma y queda acá a todo el frente del palazzo de la pilota como lo puedes ver allá atrás pasando este puente encontramos el parque ducale pues este el llamado jardino ducale es un jardín de 208 mil 700 metros cuadrados por el cual el duque octavio farnese en 1561 tuvo la idea de construir este jardino inmenso este jardín ducal y encontramos ahora pues este grandísimo espacio este bellísimo espacio verde para disfrutar acá en parma hoy desafortunadamente el clima está un poco nobulado bastante frío de todas maneras les voy a mostrar este hermoso parque es un hermosísimo parque que vale la pena venir a relajarse un rato en la tarde después de haber recorrido toda esta bellísima ciudad y de haber disfrutado toda esa cultura que tiene pues venir acá un rato vale la pena y de haber disfrutado en la tarde ¡Suscríbete al canal!